Creo que deberíamos irnos pronto a publicidad para poder digerir esto. De eso nada, que a publicidad, espérate un poquito porque ahora le he dejado lo mejor, o lo peor, según se mire para el final. Es algo realmente un poquito asqueroso. Asqueroso que ayer mismo emitió el canal con K, canal con K5 de Suecia. Pero, ¿tú coges ese canal? ¿El canal 5 de cada kilo? Pues claro que lo coge. ¿Como un video comunitario? Solo vemos el canal con K5 sueco y televisión. Bueno, el caso es que el presentador de uno de sus programas, Frederick Wirkenhassen, pues anoche se cortó un trozo de culo, como hemos visto antes de verlo, y se lo comió. ¡Dios, Miki, voy a vomitar! Es que yo lo he visto antes, pero es precioso, por eso te lo voy a poner. ¿Por qué es precioso? ¿Que vas a vomitar? ¿Por qué? Pero si eso ya está muy visto, hemos vomitado aquí de todo ya. Vamos a vomitar. Pon el video, anda. Que no, venga, pon el video, venga, el tío que se comió. ¿Qué onda? 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 Ahí lo tienes, ahí lo tienes, es el presentador sueco, que anoche se comió, en su programa, dos trozos de carne, cortar de sus propias nalgas. ¡Puís! Mira un trocito, que lindo. ¿Qué digo? Que si fuera Jennifer López, hartaría a la mujer de comer. Mira, mira, qué rico. Ahí lo tienes, mira, un chorrito de... ¿eh? Pedro Ximénez, Pedro Ximénez, emulsión. Hombre, hartarse no se va a hartar, Jesús. Mira, mmm, de sabor está que... Está que tirar para atrás. Mira. No la buena, perra, natría. Ya, ya, Miki, ¿ya puedo abrir los ojos? Eh, no, no, aún no, aún no, aún no. Pues avísame cuando pueda mirar sin vomitar, por favor. No, 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 pues aún no, eh, que ahora voy a hablar del nuevo programa Ruiz, que anoche se estrenó en Telemadrid, y que al contrario que el culo del presentador sueco, pues no hay un Dios que se lo trague. ¿Ha probado usted hablar en chino? Yo sí, claro. Yo los he visto. En cuanto se apagan las luces aparecen. Y yo les sigo hace más de 20 años. Y les comen la cabeza a los inquilinos. Se las cambian. Fantasma. Esto es una red de espionaje. Esto es un puto espía. Los indigenados, controlados, dirigidos, con esto sabe a dónde vamos, qué comemos, qué compamos. Vamos, incluso si vamos con una puta. El otro día no me dejaron entrar en la iglesia. Hombre, es verdad que iba un poquitico escotada. Es que yo no soy hija de Dios. Ah, si no fuera por tu apoyo, esta mía no tendría dónde apoyarse. Dónde apoyarse. Apoyarse. Parece un programa de hace 30 años. Sí. Debería haberse emitido en 30 años. Con suerte ya lo habríamos olvidado. Pero vamos, en cualquier momento menos ahora estaría bien puernos. Pedro Ruiz es el que no sale, ¿no? Al que no se le ve en ningún momento. Sí, sí, eso es. Mira, una cosa buena que tiene el programa Mica, ¿eh? Aunque dale otro día haciendo un 4% de audiencia, ya verás cómo aparece él para reflotarlo. Bueno, es que siempre hay que mirar la parte positiva, ¿no, Miki? Pues voy a dejar un momentito que nos vamos a policías, pero enseguida volvemos. Oye, Miki, que... Pues ya estamos de vuelta con Miki. ¿Miki? ¿Miki? Que dice Miki que sigas con otra cosa. Que es que él quiere experimentar lo del presentador sueco, eso de... Ah, ¿sí? No sé. ¡Patricia! Que ya tengo tres trozos. ¿Quieres uno? Que te lo doy con melaza. Ay, qué asco, por favor. No, gracias. Mejor vamos con otro asunto, ¿eh? Hace unos días leímos que el marido de Demi Moore, Aston Kutcher, perdió en un taxi de Valencia el teléfono móvil con el que había hecho unas fotos subiditas de tono a su mujer. Y ayer mismo supimos que en breve va a empezar a circular por internet un vídeo porno casero de Britney Spears. Y claro, una se pregunta, ¿cómo es posible que gente tan famosa se dedique a grabarse haciendo cochinadas y luego pierden las imágenes por ahí? ¿Es que no saben que hay que tener más cuidado? Yo, por ejemplo, guardo en un sitio que jamás, jamás diré a nadie el segundo cajón de la mesa de mi camerino. Ay, jamás lo van a encontrar. En fin, por todo esto, hoy los famosos que se dedican a grabarse mientras hacen guarrerías y luego el vídeo porno parece colgado en internet son los protagonistas de nuestros famosos en la red. Miki, ¿qué haces aquí? Es que he oído mis dos palabras favoritas, porno y la otra, no, no me acuerdo cuál era la otra. Anda, cochino, vete de aquí. Anda, toma, para un famoso celular reinteresante que haces, ahora no me dejaré estar aquí contigo para verlo. Anda, pues no me llames luego cuando necesitas una Shakira de turno. Que no voy a hacer. Bueno, antes de poner ninguna imagen, vamos a no pillarnos los dedos, que estamos en horario infantil. Muy bien, ahora ya podemos empezar. Como siempre, la pionera en estos temas fue Pamela Anderson, que allá por 1995 se despistó un momento y un amigo de la familia le robó el vídeo de su luna de miel con Tommy Lee. Claro, su luna de miel no la pasaron precisamente en Disneylandia. Aunque el vídeo empieza con la consumación del matrimonio, esas imágenes son después de haber consumado, pues un montón de veces. Mira qué contenta está Pamela, ¿eh? Aunque a lo mejor les hubiera ido si en vez de grabar todo esto se hubieran quedado en la cama fumando como hace todo el mundo. Otra a la que también pillaron ha sido a Paris Hilton y os vamos a mostrar unas imágenes como nunca antes habíais visto a la buena de Paris. Ahí la tienen, con ropa interior. Escándalo, Dios mío, si ella nunca lleva bragas. En fin, este vídeo lo grabó su novio por aquel entonces, aunque claro, grabar un vídeo erótico a Paris Hilton es más fácil que la propia Paris Hilton. Pero, en fin, ahí la tenemos con su sujetadorcillo y su braguilla y ¡para el vídeo, paro! Bueno, después Paris se quita la ropa y juegan a los médicos, pero fijaos en ese señor, que es el autor del vídeo Rick Salomón, quien, por cierto, ahora es el nuevo marido de Pamela Anderson. Si es que Dios les cría y porno-tub les junta. Pero en Internet hay vídeos de rubias famosas, también hay famosos a los que les pillan con el culo el aire y nunca mejor dicho, vean a Colin Farrell, el protagonista de Alejandro Magno. ¡Para, para, 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 para! Es que de este vídeo no podemos poner mucho más, porque justo ahora a Colin se le ve todo el farrel. De todas formas, para los que tengan mucho interés en imágenes, concretamente en lo que son los diálogos, hemos encontrado otro en el que unos actores de la Royal Shakespeare Company cogieron un vídeo de Colin y lo interpretaron sin censura, aunque muy, muy erótico no les queda la verdad. ¡Ah! Camera pans to Nicole's crotch. ¡Right in there! ¡Now, come here! Come here, pretty. ¿Really? Pretty? ¡Blued something I didn't talk! ¡You are the sexiest motherfucker I have ever met! ¡Let's be, get inside of you! ¡Ok! ¡Oh, God! ¡Oh, God! ¡You come here! This way. A mí me parece que estaban un poco sobreactuados, ¿no? Sí. En fin, la última que se ha unido a este es por ella o la hermana del increíble Hulk. Bueno, pues a estas alturas ya Abraham Ervin trataba de una broma que hace una semana Eva hizo en televisión para reírse de quienes aseguran que circula por ahí un verdadero vídeo porno suyo. Pero hombre, esto es indignante. No se pueden hacer vídeos porno que luego no son porno, por favor. Que están jugando con los sentimientos de millones de personas, Patricia. Ay, venga, Mickey, no te pongas así, que hay que despedirse, ¿vale? No se me hagan ahora y no os olvidéis que para recordar lo mejor de esta semana, esta noche a las 10, solo que hicisteis la última semana, Mickey. Hasta luego, corazones. Y tú, mira, estoy harta ya. ¡Gracias!